Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Polémica por informe que ha entregado la Universidad de Chile ya que habla de un terremoto que podría generar olas de hasta 30 metros en diferentes sectores en algunos países, así que quédate muy atento a esta información también existe otro informe que acaba de salir sobre lo que ocurrirá en la falla de Averroes se habla de un tsunami grande también en la zona que es potencial en ese lugar así que no te pierdas las informaciones, así que quédate muy atento a las informaciones que te entregaremos acá en KL Videos la Universidad de Chile acaba de publicar este artículo acerca de un tsunami probable sobre los 30 metros acá se habla de 200 escenarios posibles, así que quédate muy atento a lo que te vamos a contar hay algunos países involucrados, no solamente Chile, también acá se involucra a Ecuador, a Perú, Colombia así que atención con la información el estudio de la Universidad de Chile revela que Arica y Quique, Valparaíso podrían verse afectado con alturas de un tsunami por sobre los 30 metros los investigadores del programa de riesgo sísmico de esta universidad han analizado 8 áreas de la costa del Pacífico Sudamericano donde se han producido grandes terremotos y en cada una de ellas simularon 200 escenarios posibles escenarios muy realistas en este estudio plantean entre sus conclusiones que los 30 metros de resguardo general que se ha adoptado en Chile como medida de seguridad de estos eventos no son suficientes Evaluó 8 lagunas sísmicas en la costa del Pacífico Sudamericano término que se utiliza para definir las zonas en las que se esperan grandes terremotos porque en el pasado los hubo, pero donde hace mucho tiempo no han vuelto a ocurrir El estudio cuenta con una metodología que ha sido desarrollada por expertos chilenos sin embargo ha sido validada y utilizada en otros países como por ejemplo Canadá y México Este estudio identificó cuál era la magnitud máxima que podía alcanzar un terremoto en cada una de las lagunas sísmicas estudiadas en la franja occidental del continente Las áreas en estudio fueron Colombia, Ecuador, Perú y la zona norte y centro de Chile A partir de los datos que fueron obtenidos por el equipo de la Universidad de Chile simularon cuál era el tsunami máximo esperable a través de 200 escenarios probables La investigación plantea que los niveles de inundación producto de maremotos varían según la zona y depende además también de la magnitud del movimiento sísmico y de otros factores como por ejemplo la pendiente en las costas y otros accidentes geográficos De esta manera en Chile las simulaciones indican los peores escenarios para los sectores de Arica en donde superarían los 30 metros En Iquique donde podrían llegar a tener una altura entre 35 y 40 metros y Valparaíso en donde la altura podría alcanzar entre 30 y 35 metros Esta información resulta fundamental para poder actualizar los mapas de riesgo y la gestión ante estos desastres naturales principalmente en estas áreas que serían las más afectadas en Chile Además esta investigación identificó otras zonas de alto riesgo a lo largo de la costa del Pacífico Sudamericano y de hecho el área donde un terremoto de magnitud 8.9 podría dar origen a un tsunami con mayor altura es en Perú a la altura de El Callao en donde las simulaciones indican un margen de inundación entre los 25 y los 45 metros Por otra parte en el sector de Ecuador se ha calculado una altura máxima de olas de 25 metros para un escenario con un terremoto de magnitud 8.6 Mientras en Colombia frente a un posible terremoto de magnitud 8.7 se calcula una altura máxima de olas de 20 metros Los investigadores han enfatizado que estos resultados son bastante cercanos a los escenarios que se podrían dar en la realidad sobre todo si consideramos como referencia el terremoto de Japón del año 2011 en donde el tsunami llegó a superar los 40 metros de altura A partir de los resultados obtenidos en esta investigación los científicos de la Universidad de Chile plantean la necesidad urgente de continuar los estudios de los futuros escenarios posibles para los tsunamis en el país dado que los actuales 30 metros de resguardo en las costas chilenas no serán suficientes Este es un trabajo que podría ser muy útil para las políticas públicas de prevención de riesgos y desastres ha entregado una altura de inundación aproximada de tsunamis con 200 escenarios posibles por cada una de las zonas estudiadas De esta manera se pronostican escenarios y se muestra cuáles pueden ser las inundaciones probables Este tipo de estudios siempre es muy importante por cultura sísmica siempre debemos estar preparados para cualquier situación difícil que se dé en países que son realmente sísmicos así que es importante tomar en cuenta y planificar las medidas que se pueden tomar respecto a lo que pudiera suceder en un futuro así que a estar pendientes y recuerda siempre mantener tu mochila de emergencia pero Chile no es el único también está pasando en España que se podría dar esta situación también ha aparecido un nuevo estudio que podría afectar a Marruecos y a España la falla de Averroes en el mar de Alborán tiene más potencial para generar tsunamis de lo que se creía hasta este minuto son los nuevos informes que han ido apareciendo según los expertos este hallazgo debe tenerse en cuenta para la reevaluación de los sistemas de alerta temprana de estos fenómenos un estudio que ha sido liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto que las fallas de salto en dirección como la de Averroes en el mar de Alborán tienen más potencial para generar tsunamis costeros de lo que se creía hasta este minuto el trabajo ha sido publicado en una revista científica y analiza esta falla activa y va desvelando las zonas costeras próximas que podrían verse afectadas por la llegada de olas de tsunami así como la magnitud que podría alcanzar la inundación a través de un modelo matemático de la deformación del suelo marino el equipo de investigadores calculó el comportamiento de las masas de agua del mar de Alborán en caso de un nuevo episodio sísmico en esa falla de acuerdo con esta simulación de escenarios posibles las olas de tsunami se propagarían en dos ramales principales y alcanzarían e inundarían sectores densamente poblados en la costa sur de España y el norte de Marruecos estas olas podrían alcanzar los 6 metros de altura y tardarían en llegar a la costa entre 21 y 35 minutos estos episodios son demasiado rápidos para que los sistemas de alerta temprana actuales puedan funcionar con éxito advirtieron los científicos estos hallazgos muestran el potencial para generar tsunamis de las fallas de salto en dirección que debe tenerse en cuenta para la reevaluación de los sistemas de alerta temprana de tsunamis actuales recuerda compartir esta información para que más gente se entere de lo que está ocurriendo en nuestro planeta y prevengan cualquier situación desde ya muchas gracias un abrazo a toda la familia KL que estén todos muy bien nos vemos